Mira Patrón, mira, mira Mira chico Patrón Estaba mas seco que una madre Ahora tengo que coger un burro igual Y ahora tengo mas seco que es candela que pasa a burrar Mira la de ahí Mira la de ahí, mira la de ahí Mira, mira Ahí Apatzingán Oye, con mi amigo Serrín Unos ricos tacos de Apatzingán El especial y los mejores de Apatzingán Ay, me disculpan El atajo que vieron por ahí Aquí estamos Con el famosísimo Pirrín Apatzingán ¿Eres famosa Pirrín? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, cabrón tres? ¿Quieres? ¿Un néctar? Bueno, bien ¿Qué compa? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el hombre? ¿Qué onda el cabrón? El menudo Esta es muy hip hop ¿Se genera un salto? ¿Dónde másode vas a hacer el menudo? Algo bien Está caliente Está caliente Por el quemador ¿Es agua o que es? Malteada Malteada No me detenido No me detenido No me detenido No me detenido Para que vean que no sento muy ramonazo Nada, nada No hubo dicho eso Se quiere ganar los tacos Fiesta de los gratis ¡Ay, joder! Mira, Pirín ¿Qué quieres que le empiece a la mesa si quieres patrón? ¡Patrón! ¡Patrón! Hoy andaba solo ¿Qué anda trabajando hoy? ¿Ah, Ramón? Digo, Pirín ¿No andas trabajando solo? ¡No! ¡Nada! ¡El melón! ¡El melón! ¿Cómo está, Ramón? ¿Qué? ¿Trabajando? Nada más Lo que sabemos hacer es trabajar ¿Qué cobraron ustedes? ¿Los vas a ver? ¿Los vas a ver? ¿Los vas a ver? ¿No hay otra forma de vivir? ¿Los vas a trabajar? 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 ¿Los vas a trabajar todos los días? ¿Sí? ¿Los vas a trabajar? ¿Los vas a trabajar? A mí me ve y le dicen porque el que no trabaja y no consume ¿Los vas a trabajar? Ahora sí está blandito ¿Usted está blandito? Ándale ¿No? ¿No vamos a buscar todos los dos? ¿No? ¿No vamos a buscar todos los dos? El que no le da la espalda al sol no vive bien No, no, no. Hay que dar gracias a Dios que nos da vida y salud. Y de ahí y para allá, nos encargamos de lo demás. Sí, que nos da vida y salud. Y de ahí y para allá, normal ya. No, ya no caen aquí. Es un video para YouTube. Ah, sí. El famoso Ramonazo aquí. Siempre muy amable con los amigos. ¿Desde cuándo tiempo tienes viviendo con el perrino? ¡Uh! ¿Antes? ¿Vas a caer a la esquina? ¿A la esquina? ¿Está bien? Sí. Agüevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está el barco? ¿Cómo está el barco? ¿Cómo está el barco? ¿Cómo está el barco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El perrino tiene que aguantar a todos regaños, insultos, ¿no? ¿Y cómo se hace entender a la gente el perrino? ¿Qué tal? ¿Hace? ¿Qué tal? ¿Hay que estar bien truposo? Guardadito. ¿Para qué hay que ir tanto chingles? No es para mí. ¿Has chingles? Se lo va a comer. ¿Qué tal? Me parece que me va a tocar caer en la mañana por fin chistaco de ir. Yo nunca así. Amigo, es porque voy abajo. ¿Qué? Me va a gustar cada uno cuando va a empezar. ¿Qué va? ¿Ya? Aunque sea una cebolla dorada. ¿Sí? Aunque sea una cebollita dorada. Si, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Y el malaparito? No, el malaparito. ¿Cuánto y qué? Tres, tres y dos. Bueno, pues aquí estamos en la espera de los tacos. Con el terrino. Aquí hay que comer, bueno, hay que esperar. Sí. Sí. Para los mejores tacos. En toda alguna. La receta especial del pirrín. ¿Está linda? Ya. Para los mejores. Aquí. En el mercado. ¿Qué le...? El seguro. Mija. ¿Tienes el mercado? Allá está Paco, ah. Ándale. Sí. 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 ¿Qué le dices a tus clientes? ¿Que tú eres o qué? ¿Qué? ¿Qué le dices a tus clientes? Que todos ellos son los patrones y que ellos mandan. A huevo. A huevo. Aguínate. Vamos a ver cómo es mucha la carne. Uy, ya te quedan las últimas. Ya. Bien atendidos. ¿Qué le dices a tus clientes? No. 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 Ahí está. Para que sepan. Para que sepan. Calidad. Calidad. No. 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 ¿Está bueno Ramón? No. 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 No, no. 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 Riquísimo. El rico. Riquísimo. El rico. Vamos a probar. Bien. Vamos a probar. Es plátano, es plátano. Ya limpió, tiene rato limpiándolo, ya llegó el hijo del perrén. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo va a tener como yo, patrón? ¿Quién lo va a tener como yo, patrón? Nadie, patrón. ¿Quién lo va a tener como yo, patrón? Sí, hay que pagar. ¿Quién lo va a tener, patrón? Tienen hasta agua de los limones ¿Dónde son de tu rancho? ¿Dónde salen una gota? ¿Dónde son de tu rancho? ¿Dónde son de tu rancho? Mira patrón Mira patrón Mira noche patrón Estaba más seco que una madre Mira a mi cabrón ¿Cúrales de Jenny? Mira Mira los cabros, mi cabrón Mira Mira ¡Lleve la dejaní! ¡Vaya Patzingán! Tenemos un pedazo de cebolla que con esto no huele la boca. ¡Puro Viagra! Y del 50. Vamos a echar unos saquitos en el perrito. ¿Y el tomate de los tacos? Es lo mejor de los pasos. Más pasojo para que... Esa es la clave. Un pedazo de carbón caliente. Un pedazo de chiles. Un pedazo de chiles. Un pedazo de chiles. Es el pedazo de chiles. Es una lástima. Es un pedazo de chiles. ¡Otro! ¡Ay, joder! ¡A comer! Saludos a todos los paisanos aquí, disfrutando de la gastronomía en Apachengán con amigos Pirrín, unos ricos tacos al pastor. Los especiales, los mejores de Apachengán. A mí me disculpan el laptop que quedó por ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Y si sabe la música que también hay? ¡Wow! ¡Wow!